¡Arriba! ¡Bien sío! ¡Bien sío! ¡Abrilo más! ¡Más nada más! ¡Azul! ¡Abrilo! ¡Azul! ¡Abrilo! ¡Más en Sudáfrica! ¡Cata Emilio, verde! ¡Sura, Zula, África! ¡Verde! ¡Vení, vení! ¡Vení, monarca, vení! ¡Vení, monarca! ¡Arriba! 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 ¡¿Qué está ahí?! ¡¿De qué está ahí?! ¡¡cen franco! ¡Arriba, te loco! ¡Arriba, te loco! ¡Gracias! El seri alargado iba a cambiar Igual, pero siempre encima La regala Pedro se había mirado 4 En la 5 se le voy a cambiar de ¡Buenisima, dale dale dale! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Bien! 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 ...en contorno, y se pueden usar en las rodillas. ¡Mentaja! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! No, no hay más mensaje, el primero no. ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, tú! ¡Lin ríjole! ¡Lin ríjole! ¡Lin ríjole! ¡Lin ríjole! ¡Lin ríjole! ¡Tomarse! ¡Ya, ya! ¡Ahí va! ¡Dale, pole, pole! Ahí voy. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Podejar! Liba, ahí bien. Viene con 700, viene con 700. 4-4. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Fuerte, encampe! ¡18.400! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Anda, tonto, anda! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Ticho! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, acá, casi! ¡Fuerte, Ticho! ¡Fuerte, Ticho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, Mati! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Arriba, más arriba! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Estamos iguales! ¡Dale, dale, dale! ¡Presión, presión, presión! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Nico, dale! ¡Tiempo! ¡Ale, Mauri! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Avención! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Seguí, seguí! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, manténgalo ahí. No se adelantan después, que la pelota salga. ¡Atención! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Seguir, seguir, seguir! ¡Eeeeh! ¡Atención! ¡Orden, lucha, orden! ¡Orden! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! Vamos a nuestra. ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Dale, Nico, dale, dale! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Fuera, Campe! ¡No pones el gol! ¡Vamos, Verano, vamos! ¡Chope! ¡Chope! ¡Se viene con 749! ¡749! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chope! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Marco! ¡Arriba! ¡Ya iré! ¡IVA'SENTOS LARIMOS! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abriste Nico! ¡Abriste Nico! ¡Abriste vos Nico! ¡Gosa! 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 ¡Bien! 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 Bien! Juan Marcos conorko ¡Muy bueno! ¡Un pilar! ¡Un pilar! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Dale, Poli! ¡Dale, Poli! ¿Dónde está el Marcelo César? ¡A bordo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Poli! ¡Dale, huevo! ¡Dale! ¡Dale, Poli! ¡Dale! ¡Cambio! 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 ¡Bien! 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 ¡ наверно! ¡Habla! ¡Mariano! ¡Sumo! ¡Sumo! ¡No hay compromiso! ¡Zale! ¡Dale! ¡Dale Rico! ¡Bien! ¡Todo bien! ¡No quiere! ¡Bien! ¡Vamos, tu D wander! ¡Vale! ¡Vale! ¡Agua! ¡Agua! ¡Dale, pico! ¡Bien, pico! ¡Abrí, Nicolás! ¡Abrí, Laro! ¡Abrí, pico! ¡Abrí! ¡Ale, dale, dale! ¡Ate calla! ¡Abrí, pares, pico! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrí, pico! ¡Vamos! 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 ¡Enterrá! ¡Abrí! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que campe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Chico... Dale Lucas, dale. Llaven cinco, dale. Chico, ahí está la diecisiete. ¡Bien! ¡Porque p william sap ait! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!